Revolución o muerte venceremos El FMLN Vanguardia de un pueblo que lucha Será el que nos guiará A la victoria final Hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Para Bungo Martín nos inspiró Y hoy resurge victorioso en nuestro frente La bandera roja y blanca nos protegerá Y una estrella el centero nos señalará La, 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 la Para Bungo Martín Viene rompiendo caminos libertarios Por donde transitará la paz y la justicia De nuestro pueblo La, 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 la Hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Año,essä, la, 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 la